qué tal chicos qué tal cómo estamos espero que estéis bien bienvenidos un día más una semana más a fisio lúteo en vuestro canal de fisioterapia salud y bienestar vamos a ver en qué os podemos ayudar hoy y se trata de la circulación sanguínea o sea algo tan importante como activar la musculatura de tus piernas para que haya un retorno venoso positivo mirar lo que tengo aquí todos los que tenéis problemas de las piernas hinchadas de sensaciones de hormigueo esas sensaciones de que tenemos el pie que utilizamos a veces medias de compresión una venda de crepe esta venda señores no sé qué deciros aquí en españa por decirlo de alguna manera cuesta 30 céntimos 50 céntimos no llega ni a un euro entonces lo que tenemos que hacer es básicamente un segundo voy a coger una cosa eso es lo que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a hacer un pequeño un pequeño una técnica de espiga que se llama vale entonces siempre nuestra silla nuestra silla nuestra compañera nos ayuda nos estabiliza fijaros vamos a darle simplemente una vuelta al pie suave no se hace fuerza esto es un crepe es elástico y si le pones mucha fuerza va a estrangular tu pie y no queremos que eso suceda entonces mirar una técnica de espiga consiste en de dentro a fuera va subiendo de fuera adentro baja eso es de dentro a fuera sube de dentro a fuera baja y vamos produciendo una espiga que se va a ir formando una espiga para que nos entendamos es esto vale va a ir subiendo el vendaje en función de cómo lo vamos poniendo entonces mirad yo voy haciéndolo y vosotros lo vais viendo aquí ya me da me da pie a enseñar un poquito mejor y fijaros la espiga como se está formando ahí estas guías estas cosas rojas me decía el otro día un estudiante que tenemos en la clínica oye qué es esto y estos son guías con esto puedes hacer básicamente el vendaje lo puedes guiar para que no se separe mucho y no pierdas la referencia del propio vendaje vale esto es una maravilla para todos los que tengáis las piernas hinchadas un ejercicio de coordinación de manos un ejercicio de coordinación de de un ejercicio de drenaje con una venda de crepe cuando llegamos aquí arriba vale podemos seguir haciendo espiga le vamos a dar un par de vueltas a esto para terminarlo a ver si me queda bonito y me queda cerrado aquí si me queda cerrado aquí y ahora que tenemos que hacer aquí pues un poquito de tape un poquito de banda elástica cinta de cinta elástica un poquito de esparadrapo hacemos un cierre le damos aquí así un poquito de cariño y mirar qué pedazo de vendaje hemos hecho en nada en muy poquito y fijaros como esa espiga va por la pierna discurriendo y ahora ya esa presión nos ayuda a tener un retorno venoso aún mejor vamos a seguir con la segunda ronda hemos podemos hacer el masaje que os he enseñado antes aplicamos el vendaje y realizamos los ejercicios este vendaje se puede llevar durante minutos u horas a veces días perdona a veces durante procesos de 12 20 horas porque porque es necesario que el retorno venoso esté esté aumentado pues problemas que tenéis muy serios de circulación problemas que tenéis con con problemas linfáticos etc etc otra cosa que decir todos estos ejercicios si tienes dudas sobre si los puedes realizar hay que consultarlo con tu médico muy importante tenemos nuestro vendaje nos vamos a poner cómodos voy a meter la cabeza en plano voy a poner los pies aquí arriba y vamos a empezar otro minuto a mover adelante atrás tengo una secuencia de dos porque me parece tremendamente interesante que si tienes tiempo esto lo trabajes una media hora de acuerdo 15 20 minutos quitando paja como digo yo la presentación y el bienvenidos y tal esto lo haces en 10 minutos 10 15 minutos pero me parece muy interesante guiaros con una segunda ronda poniendo matices vale como veis antes íbamos lento ahora lo que quiero es que vayáis más deprisa acuerdo quiero una movilización mucho más enérgica y generar un bombeo vale si es más intenso en vez de un minuto podemos hacer 50 segundos pero aproximadamente debería ser un minuto ahora lo que vamos a hacer para el siguiente minuto vamos a hacer círculos hacia un lado durante 30 segundos más enérgicos podemos hacer uno y luego otro despacito a mí la pierna derecha se me está cansando fíjate ver que el otro día estuve corriendo lo tengo un poquito así como fatigada que te fatigas que he dicho te pones cómodo te relajas dejas pasar unos segunditos y arrancas otra vez vale es venga circulitos vamos nos quedan todavía 15 segunditos el otro día me decía un paciente hoy yo haciendo estos ejercicios le dije una mesa o una pared me estoy clavando la mesa aquí coges una toalla y la pones yo no me la clavo en mi paciente si se la estaba clavando por favor todos los ejercicios adaptados para no hacer os daño una vez que hemos hecho esto vamos a hacer ya más enérgico rodillita al pecho este vendaje que veis no se va a ningún lado si lo practicáis bien es más si se cae lo volvéis a poner no tengáis el mayor reparo de acuerdo pero vamos ya veis que deja flexionar del todo la rodilla el pie estoy haciendo todo el trabajo y no debería de caerse como lo he cerrado la ejecución ha sido rápida pero creo que está bastante bien hecho como para soportar horas en mi pierna sin que se mueva de acuerdo un poquito más vamos a hacer medio minuto tirando ya con las dos manos fuerte hacia nosotros eso es fuerte hacia nosotros para generar ese bombeo extra que se genera al flexionar la pantorrilla contra el isquio y generar esa presión esa compresión de acuerdo esto es una maravilla para activar la circulación tenemos un efecto de bombeo venga y estamos en ese minuto vamos a hacer punta en las en lo que es la mesa nos apoyamos con la puntita en la pared o en la mesa y hacemos una contracción de ambos gemelos a la vez contraemos relajamos contraemos relajamos ahora lo podemos hacer un poquito más enérgico más explosivo o si no al ritmo de antes 1 2 3 4 5 relajamos 1 2 3 4 5 subimos 1 2 3 4 5 venga vamos a por ello que nos quedan 20 segunditos pueden acabar las piernas cansada después de estos ejercicios y por supuesto no pasa nada estamos aumentando circulación nos estamos llevando toda esa porquería que se tenía que ir de ahí y nos viene muy bien como dio generar ir hasta donde podemos pero siempre cuidándonos queriéndonos haciendo las cosas bien venga vamos a hacer ahora los ejercicios de la mariposa juntamos los pies ahora bien juntitos pop pop los juntamos con una buena flexión y vamos hacia adentro hacia afuera bueno un anuncio que tenía que hacer mañana voy a estar en radio nacional española haciendo un programa de salud así que ya os dejaré el enlace el que quiera oírlo van a ser 10 15 minutos solo pero va a ser tremendamente intenso con todo mi conocimiento y mi y mi humor con unos contertulios que son unos pedazos de cracks ya os dejaré el enlace a ver si lo queréis oír y apoyáis un poquito ese programa en radio nacional española podría ser peor me encanta el título eso es una auténtica maravilla de título venga esa mariposa recordar la mariposa se puede realizar mucho más complicado si cuando cerramos resistimos con las manos cuando abrimos resistimos con las manos vale una resistencia que te permite hacer el movimiento pero un lastre que se produce con miembro superior después de ese minuto vamos a tirar las piernas en nuestra pared o en nuestra mesa y vamos a llevar pies hacia nosotros fuerte 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 cuádriceps 1 2 3 4 5 ahora ya si esta es la segunda vez que lo estás haciendo quiero que contraigas fuerte 1 2 3 4 5 venga que vayamos ahí un poquito hasta el final vale contraemos 1 2 3 4 5 durante al menos un minuto que te cansas de antes del minuto no pasa nada te relajas trabajas lo que puedas date cariño no trabajes haciéndote daño no puede haber nada que te esté doliendo tiene que ser algo que tu cuerpo acepte según lo estás haciendo a diario estos ejercicios hacen a diario si tenéis problemas circulatorios veréis como cada vez podéis contraer más fuerte venga vamos con los últimos 10 segundos 1 2 3 4 5 ahí estamos 1 2 3 4 5 y otra vez 1 2 3 4 5 me he pasado contrayendo estoy contrayendo mucho me voy a cansar vamos a hacer ahora la batida de piernas vale tan sencillo como podéis empezar aquí como os he dicho apoyados contra una pared o poner directamente las manos debajo de los glúteos de su espalda pierde su noble nombre y empezamos a hacer batida de acuerdo piernas en semiflexión nada de llevar las rectas un poquito de semiflexión ahí va bien vale tenemos que hacer un movimiento pues si lo queréis hacer un poquito más rápido ahora nos viene genial vale venga un minutito chicos cada uno lo que pueda que mínimo 30 40 segundos para que para mejorar esa circulación para mejorar ese retorno venoso esa contracción muscular que hace que haya mejor retorno venoso la gravedad nos ayuda el masaje nos ayuda el vendaje que os he enseñado os ayuda también luego os vamos a decir unas recomendaciones naturales que os van a venir bien y ahí estamos en el minutito porque es importante no parar porque es como digo una rutina que se va a hacer muy rápido son pocos ejercicios y son de una intensidad suave no son intensidad moderada ni alta vale entonces es interesante hacer estos estos siete ocho nueve ejercicios que he hecho con el masaje con el vendaje etc os van a venir muy bien venga ahora vamos a hacer la plancha glútea contra pared realidad no se llama plancha glútea se llama plancha glútea isquiotibial de gemelo bueno vamos a apoyar los pies en la pared en una posición en un arco de unos 90 grados aproximadamente y ahora mirar ponemos las dos manos a los lados las rodillas a la altura de los de los hombros y levantamos un poquito 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 estamos con trayecto abdominal glúteo isquio y gemelo una auténtica maravilla para aumentar el riego sanguíneo de acuerdo el retorno y la gravedad encima va para abajo va ahí a nuestro sistema aporta el dos sistemas circulatorio el corazón el hígado bueno es un es un poema los pulmones van para allá para acá hay que saberse bien el sistema circulatorio pero lo que estamos viendo ahora es cómo vuelve la sangre de nuestras piernas vale ojo los que tengamos trombo febril trombo flevitis flevitis problemas circulatorios problemas de drenaje linfático etc etc se consulta con el médico para hacer actividad física si tu médico te deja actividad física tú puedes hacer esto sin ningún tipo de problema 345 y venga vamos con la última 1 2 3 4 5 y ahora antes explicado vamos a hacer el ciclista el ciclista manos debajo de los glúteos y pedaleamos aquí así la gravedad apenas nos penaliza entonces en vez de hacer este ejercicio me gustaría que probase este ejercicio que es básicamente lo mismo pero os ponéis tomaditos vale aquí y lo que quiero es que trabajéis en vez de aquí arriba que vayáis bajando aquí es más complicado y aquí es más complicado pero te permite más movimiento de ciclista llevando la rodilla más al pecho y generar más movilidad entonces el que pueda ya os he enseñado los tres niveles que podéis realizar para estos ejercicios que os vienen primibundamente bien para hacer ejercicios que mejoren la circulación de las piernas evitar piernas cansadas pues a ver el primer uy qué mal se me da hacia este lado que bien se me da así y qué mal se me da así y estamos con el último ejercicio que os he enseñado de esta tumba así que como decimos una y un millón de veces hasta la curación y más allá adiós adiós